La aplicación fue lanzada recientemente el lunes en la Corte Suprema de Justicia. La aplicación se llama NENDIVE. NENDIVE, que todos sabemos que quiere decir contigo, es en el marco de la ley 1600 del año 2000, que es de protección contra la violencia doméstica que habilita a los jueces de paz a recibir denuncias por hechos de violencia. Acá quiero hacer una aclaración importante que la persona víctima de este hecho puede ser tanto de género masculino o femenino. Sabemos, como siempre reitero en todas las entrevistas o en todas las charlas que doy también, que lamentablemente el mayor porcentaje, el 90% o por encima del 90% de las víctimas son mujeres. Pero no por eso la ley no deja de tutelar al, vamos a decir, al varón. Esta app surgió a raíz de un emprendimiento de la circunscripción judicial del Departamento Central, en el cual me desempeño como presidenta del Consejo, juntamente con el ministro Eugenio Jiménez Rolón, que es el superintendente de Central. Preocupado por el hecho de que siempre el Departamento Central registra las más altas cifras de violencia doméstica en todo el país. Sí. Este hecho, ¿verdad?, a raíz de la pandemia del año 2020 y en el año 2021, nosotros notamos que se han disparado, inclusive aún más, por el hecho, ¿verdad?, tal vez, uno de los hechos, ¿verdad?, es los protocolos sanitarios que, por supuesto, imponen la necesidad de mantenerse uno más tiempo dentro de la vivienda o dentro de su lugar de residencia. Entonces, nosotros veníamos llevando adelante un plan de acción en Central hace cuatro años antes del inicio de la pandemia que se llamaba La Justicia Llega a tu Barrio, en la cual recorríamos los días sábados con un equipo multidisciplinario y los jueces de paz, aquellos lugares más vulnerables de las 19 ciudades que componen el Departamento Central, con el objeto de, vamos a decir, socializar acerca del problema, prepararla a la gente, y bueno, esto no pudimos hacer en el año 2020, porque no podíamos aglomerarnos. Entonces, lo que se hizo es, se creó una oficina de atención permanente a víctimas de violencia doméstica para que las personas no vayan solamente a formular sus denuncias de lunes a viernes en el horario de oficina, sino que puedan hacerlo de lunes a lunes, 24 horas, y esta oficina tiene sede en el Poder Judicial. Y es a raíz de ese, dando un paso más, ¿verdad?, esta pandemia, vamos a decir, que nos dejó a todos, nos quitó mucho, pero dentro de todo lo que nos dejó, podemos decir que nos hicimos más amigables con la tecnología, y ahí entonces nos surgió la idea de desarrollar esta aplicación, y en este sentido quiero mencionar a la empresa desarrolladora, ya que este emprendimiento ha sido posible, gracias a la colaboración que ellos hicieron, un fuerte aporte como compromiso de la empresa en la lucha contra este flagelo de la violencia doméstica. Es la empresa Freelancers del Paraguay. Entonces se desarrolló esta app Nendibé, que les explico qué contiene para que entiendan un poquitito cómo se puede utilizar. Bueno, esta aplicación puede ser descargada gratuitamente de la Play Store en todos los aparatos celulares compatibles con el sistema Android. El aplicativo en sí contiene una parte informativa donde van a haber informaciones útiles vinculadas con el hecho de la violencia doméstica, otra parte o sección, vamos a decir, de teléfonos de emergencia, como el 911, el 137, que tal vez podemos decir que mucha gente conoce ya de la existencia de esos números, pero realmente a la hora en que uno necesita esos datos de repente, bueno, los tiene a mano. También un área de legislación, porque para aquella persona más, ese espacio dedicado a aquellas personas que quieren saber un poquitito más, porque también es fundamental conocer nuestros derechos para saber denunciarlos, porque acá está muy difundida la existencia de la violencia doméstica y tal vez psicológica, pero realmente la ley 5777 del año 2016 de protección integral a la mujer contra todo tipo de violencia establece numerosos otros tipos de violencia, por ejemplo, violencia institucional, violencia telemática, violencia ginecología, que a lo mejor uno no conoce, entonces está viviendo ese hecho y si no conoce no puede denunciar. Sí. Y somos el Poder Judicial a través de los jueces de paz, vamos a decir, ¿cómo se llama? Tenemos jurisdicción para recibir la denuncia a raíz de esta ley 1600. Entonces, la persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, mi experiencia, hablo ya recorriendo, al primer lugar donde acude, hablo de la persona de escasos recursos al juzgado de paz. Al juzgado de paz a un contratar de encontrar una solución, ¿por qué? Porque ellos están facultados, en base a esta legislación, a otorgar medidas de carácter urgente, medidas de protección. Y les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la exclusión del hogar de la persona, del agresor. Sí. O la prohibición de que se acerque a la víctima, ¿verdad? Esta persona. María Teresa. Entonces, sí. A ver, para que entendamos nomás mejor, a ver, todo esto que nos estás contando, que hacían los juzgados de paz, bueno, ahora una persona que esté en una situación de violencia doméstica va a poder hacer este pedido vía esta aplicación. ¿Esto es así? Así mismo. Va a poder hacerlo. Y quiero hacerte la aclaración ahí, Rodrigo, de que la aplicación tiene un botón de pánico. Un botón de pánico que activando, que es funcional, eso sí, solamente dentro del departamento central. Ok. Activando el botón de pánico va a generar, vamos a decir, un caso urgente, que va a alertar a esta Oficina de Atención Permanente y va a hacer que la Oficina de Atención Permanente contacte con la víctima que pulsó, vamos a decir, el botón de pánico y va a activar un protocolo de asistencia, ya sea dando intervención a la fuerza pública o al juez de paz de turno. Ok. Y para la gente que está en el interior del país, ¿cómo funciona? Y entonces, la aplicación es gratuita, puede ser descargada y funciona con esa área de información, con los teléfonos útiles y de viscado rápido al 911, al 137, pero lamentablemente el tema del botón de pánico solamente va a estar disponible en el departamento central, al menos en esta primera versión. Ustedes saben que todos los aplicativos tienen un costo operativo importante. Entonces, vamos a ver si en una versión 2.0 esto podemos ampliar a otros lugares, ¿verdad?, donde también son necesarios. Y también con el iOS, ¿verdad?, el compatible para el iOS. Sabemos que eso también tiene un costo para estar dentro de la nube. No se hizo justamente eso porque la idea era ya poner a disponibilidad de la gente. Yo misma tengo un iPhone, por ejemplo, y me encantaría tener en mi teléfono el aplicativo en NDB. Creo que voy a cambiar a lo mejor a Android hasta tanto, ¿verdad? Tiene un costo operativo diferente el subir inclusive al Apple Store la aplicación y era mucho más accesible hacerlo a través de Android, que creo que en un estudio así que nosotros hicimos rápido en el departamento central, la mayoría tiene un sistema compatible con Android. María Teresa, la aplicación ya está disponible, ¿ya se puede utilizar? Ya se está, ya se puede utilizar y por favor les pido que ustedes a través de su programa de radio no se cansen de instar a la gente de que se animen a descargar la app, que vayan al Play Store, escriben NDB y la descargan gratuitamente. Entonces, va a ser, vamos a decir, efectiva porque cuanto mayor cantidad de descargas haya de la app, quiere decir que mayor cantidad de asistencia vamos a poder brindar a través del Poder Judicial. María Teresa, te agradecemos mucho por el tiempo y por la información, por el trabajo que hacen por las víctimas de violencia doméstica en el país. Gracias, buen resto de semana. Gracias a ustedes por el contacto y por el interés.